todas las historias son interesantes es empezar a buscar la vuelta del sumario es porque crees que esta historia puede ser original la argumentación sobre todo la argumentación de por qué tiene que ser publicada y por qué puede llegar a interesar a alguien como bajas toda esa información a un texto este en cinco líneas yo tengo que poder este contar eso y convencer al otro puede ser en primera persona o no como vos quieras puedo darle otra vuelta puedo pensarlo de un lado más personal puedo pensar hacerlo más íntimo a través de un relato de una crónica en primera persona la historia se va adaptando a lo que uno quiera porque uno tiene la idea de que puede manejarlo bien siempre pensando en un plan b siempre pensando en que se lo pueden dar vuelta entonces bueno la seguridad tiene que ser tal que si te la llegan a cambiar vos lo puedas hacer de una manera hay que saber vender defender una nota en pocas palabras contar esa historia porque crees que obviamente esa historia le va a interesar a la gente que te lee